¡Suscríbete al canal! Sniper. Granada no a las quiero, la sultamos. Sniper. Acá hay una cajita. La vemos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Acá una pistola y un fusil. hay gente, hay gente ahí hay gente, hay gente no como hizo vamos, matalo, matalo, matalo matalo, dale, dale, matalo muy bien, bien no, te hiciste a 3 te hiciste a 3, que bien bueno, gracias por cularme vale, me tomo un botiquín y ahora voy ahí hay uno ya te lo hiciste bien, bien vamos, vamos me estoy curando me estoy curando hay uno ahí hay uno ahí bien, bien te mataste ya que bien que bien que bien pará, pará que me muero me muero me muero me voy a tomar este escudo y me tiro el bazooka de vendas ahí voy ahí voy me llevo el sniper y listo quedan 20 bajaron rápido están están tirando lanzacohetes hay uno allá hay uno hay uno creo que es un duo creo que es un duo, están tirando lanzacohetes a ver si lo tengo en la mira lo tengo, lo tengo, lo tengo salí, salí, escondete salí, dale ahí ahí maté uno, maté uno, maté uno hay uno bajado hay uno bajado vamo, 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 vamo dale, dale uy, casi me la pone ahí, seguí, seguí, seguí seguí, dale, dale seguí, 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 dale que vos podés vamos ¿lo matás? tiró un gancho creo bien a ver, casi allá está, allá está, allá está llegás te lo haces, te lo haces creo que está acá abajo siento a otro hay otro hay otro ah no, era el muerto ahí te hiciste el otro muy bien vamos, vamos, que bien hay uno hay uno ahí, hay uno, hay uno hay uno ahí no me dejo poner el ahí está ah, casi bien, bien uy, hay más gente allá a ver a ver, a ver, a ver salí la cabeza no, me la repusieron, no a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver le dejo retocado le dejo retocado no, no estamos teniendo la cabeza le andas, le vas vos, le vas vos vamos, te lo haces tiro granadas, tiro granadas bien que manu que bien, que bien, que bien que bien, que bien a ver vamos, que quedan re pocos quedan 5 personas quedan 5 me voy a curar, me voy a curar vamos 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 vamos, vamos me llevo los mini escudos nos van, nos van, nos van, nos van desde allá arriba tomá el línea hiper mirá mirá me hace lanzacohetes 3 donde están ya se fueron no los voy vamos, que quedan re pocos vamos a ver hay gente no, no había gente oh, 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 oh vamos, vamos, que quedan uuuh quedan 3 personas creo 3 personas creo que con vida pero se mataron, queda un dúo, queda un dúo queda un dúo voy con los lanzacohetes ahí está, lo tenés vos ay, vino por acá, vino por acá esperá no, no esperá, le tiro con los lanzacohetes esperá, esperá, esperá lo bajo, lo bajo le tiró le saqué vida le saqué vida le saqué vida es tuyo es tuyo uy, me trago en los árboles es tuyo es tuyo lo haces bien vamos 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 alta partida alta partida vamos vamos alta partida bro alta partida